Hola amigos y amigas de youtube, aquí nuestro amigo Paido y vuestra amiga Rey Ayrán para este vuestro canal de Loco Takechi. ¿Qué pasa? Que hoy Paido quiere venir a hacer un vídeo con vosotros. Es que ve la cámara, estoy pensando que no sé si coger y ponerlo para los anuncios de la televisión, porque es que le gusta mucho chupar cámaras, es decir, chupar cámaras que cada vez que hay una cámara se pone delante. Pues aquí estamos en un unboxing and review y en este caso os traigo un Funko, pero no es un Pop. Sí, porque Funko además tiene otras muchas cosas. Y os voy a traer un Dorf. ¿Y qué es un Dorf? Esos que son gorditos que siempre están así, sonriendo. A mí me recuerda a los Tenteti, eso de cuando nosotros éramos pequeños. ¿Os acordáis esos muñequitos que siempre vuelven a su forma, que el cuerpo lo tienen que tener más pesado que la cabeza para que puedan volver a su forma? Pues aquí os traigo el genio de Disney, de la película Aladino. ¿Lo queréis ver más de cerca? Pues la cámara se tiene que acercar. Tenemos de cerca ya la figura Dorf de Disney, del genio. Y si os dais cuenta, es una caja un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de los Pop. Aquí vienen también otras figuras que podéis comprar, como de su serie, como es el Tigre y Jafar. Aquí viene la cara completa, o sea, la imagen completa. Y aquí el Fac. ¿Veis? Aquí está el Fac. Igual que pasa con los Funko, pues igual con los Dorf. Siempre la vamos a abrir por abajo. ¿Por qué? Porque así no se daña la cajita. No le dejamos esa señal horrorosa. Y vamos a ver... ¡Ay, mirad! ¡Qué cucadita! Son pequeñitos. Mira, para que veáis, aquí tenemos la muestra de siempre, que es nuestro amigo Jason Borges, para que veáis el tamañito del genio de Aladino. Y el número de Fac tiene que venir por aquí, pues no lo sé. Mira, Rüdiger, que yo no veo. Lupa Rey. Está por ahí abajo. ¡Qué pena esto de no ver ni torta, eh! Sí, la última línea. ¿Así lo pongo? Sí. Esta de aquí, ¿no? La de abajo de todo. Ah, sí, aquí está el Fac. Es que se ve mejor con la cámara, claro, como tiene zoom. Pues ya sabemos que la figura es verdadera y vamos a utilizar la plataforma giratoria para verlo más de cerca. ¡Nuestro genio! Ya tenemos a este Dorf de Funko en la plataforma. Es totalmente redondito. Se compone de dos partes. No es tan cuadriculado como los Pop de Funko. Este es totalmente una bolita, que sería la cabeza, que normalmente está todo pintado, menos las orejitas, la barbita, la naricita y el pelito. Lo demás es una bolita redonda. Y el cuerpo, me recuerda mucho a los 33, eso ya los he dicho. El cuerpo serían solamente lo que forma un cuerpo así y las dos manitas. Lo demás no tiene, o por lo menos este no tiene ningún dibujo. Es totalmente liso, ya que el genio es azul, no tiene pelo. Y lo que es la sonrisita dibujada junto con los ojitos y las cejas en la carita. Pues es una chulada. Mira, aquí el otro. ¿Lo veis? Que este es más cuadriculado. Cuadriculado, después sus manos, sus pies. Este es como dos bolitas, una parte y otra parte. Muy chulo. Estoy pensando, estoy pensando. Que es difícil, ¿eh? Tres deseos. ¡Tres deseos! Que no me equivoque, que pida los tres deseos mejores del mundo mundial. Es el primero, que no te equivoques. ¡Ay, no! No he dicho nada, ese no es como el primero, ¿eh? Ay, calla, que si no estoy ya te diciendo un deseo. ¿Sabéis una cosa que no nos gusta a Rudy y a mí de los dos, por eso no tenemos mucho? Que todos están sonriendo. Es decir, el genio normal que esté sonriendo. Te va a hacer tres deseos, te va a conseguir tres deseos. Es algo bonito. Pero es que hasta los malos, los personajes malvados, las sonrisas hacen... No, ponlo para abajo, para la gen. ¿Por qué? Porque es malo. Entonces, ¿no pasa así? Es decir, que... ¡Ay, que te voy a hacer una trastadilla! ¡Ay, que te va a gustar! No. Eso es lo que nos ha hecho un poco para atrás. Pues nada, aquí con nuestro amigo el genio, os pedimos un super like, que nos motivéis un montón. Compartir el vídeo, un comentario que siempre lo contestamos, suscribirse a este vuestro canal si todavía no estáis suscritos y acordaros siempre de tener activado la campanita. ¿Por qué? Porque así cada vez que nosotros subimos un vídeo, a vosotros os va a llegar un mensajito de... En el canal de Locotakechi se ha subido un vídeo y entonces lo veis y lo veis. Pues nada, aquí sigo pensando que no sé qué pedir, qué pediríais vosotros. ¡Felicidad eterna! ¿Que me den ya la placa de diamante de YouTube? No lo sé. Pues nos dejo hasta la próxima. Lo pesa mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!